El Romanticismo es un movimiento cultural que va a surgir en Alemania y en Inglaterra fundamentalmente a final del siglo XVIII y que se va a extender por toda Europa con diversas derivaciones, diversos nombres, diversas especializaciones por así decirlo durante todo el siglo XIX o durante casi todo el siglo XIX Su principal característica es que es una reacción contra el excesivo formalismo del arte anterior, del arte del clasicismo El arte del clasicismo hay que recordar que venía influido por los ideales de la ilustración en esos ideales de iluminar al mundo, de iluminar a la humanidad, de quitar la vena de los ojos y entonces era un arte que en general era muy didáctico, que pretendía ser comprendido sobre todo Aunque las ideas políticas de la ilustración van a seguir muy presentes en el ideario romántico el arte resultante es muy distinto Ese arte tan excesivamente formal, tan excesivamente pegado a las formas y a las convenciones les resulta muy opresivo y van a estallar contra eso Entonces, el romanticismo se va a caracterizar desde el punto de vista del arte en una búsqueda constante de la libertad, de la expresión personal, de la individualización de que cada individuo exprese lo que le hace único frente al resto y de una búsqueda además de lo extraño, lo sorprendente, lo sobrenatural lo que no se entiende, es decir, que lo que buscan es la emoción más que la comprensión Desde el punto de vista histórico hay que mencionar como contexto necesario para el romanticismo la revolución industrial La revolución industrial se origina en Inglaterra a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad y luego se va a extender por toda Europa Va a suponer un cambio radical, un cambio brutal en casi todo Hasta entonces, todas las relaciones comerciales y de producción se basaban en la manufactura es decir, en lo que la gente hacía con las manos y vendía, digamos, o intercambiaba de una manera directa Y el transporte se basaba en la atracción animal es decir, la gente podía ir a los sitios o bien andando o bien montando en animales o bien transportes tirados por animales La revolución industrial va a cambiar todo eso de manera radical El modo de producción va a cambiar en vez de ese modo de producción artesano, de producción a mano, etc. se va a pasar a un modelo industrial, a un modelo de producción en fábricas Gracias a la tecnología, fundamentalmente, hay que mencionar obligatoriamente a la máquina de vapor que va a suponer un cambio tremendo Se van a producir muchísimos más bienes en muchísimo menos tiempo que antes y se va a poder transportar muchísimos más bienes a muchísimo más lejos de lo que se hacía antes porque la máquina de vapor también se aplica al transporte con la perdición del ferrocarril y la extensión de las líneas férreas Por lo tanto, el cambio es tremendo Enormes cambios de movimientos de población que van a perder su modo de vida habitual en el campo con su trabajo manual van a tener que desplazarse hacia las ciudades para trabajar en las nuevas fábricas lo cual a su vez va a provocar nuevos cambios sociales porque la manera en que trabajaban esta gente al principio eran unas condiciones en general muy duras va a provocar el surgimiento de una conciencia de clase movimientos políticos, movimientos de todo tipo y es uno de los acontecimientos que no se pueden dejar de nombrar en un contexto histórico del romanticismo Desde el punto de vista político y haciendo un resumen muy muy general y a lo mejor un poco simplista pero se podría decir que gran parte de lo que ocurre en Europa durante el siglo XIX son consecuencias más o menos cercanas, más o menos lejanas de la revolución francesa de 1789 tanto a favor como en contra es decir, va a haber movimientos revolucionarios que van a intentar imitar el movimiento francés o bien movimientos políticos que van a intentar conseguir los mismos objetivos sin que se produzcan propiamente revoluciones y lo contrario, es decir, va a haber movimientos del antiguo régimen de los partidarios del antiguo régimen porque todo vuelve a ser como antes tanto en Francia como en el resto de Europa sin que lleguen a conseguirlo es decir, estos ideales de la revolución francesa de libertad, igualdad, fraternidad puede que no se instauren definitivamente en un momento en toda Europa pero acaban entretejiéndose con el tejido político incluso las monarquías que se mantienen y que en teoría no están afectadas por las revoluciones ya no son monarquías absolutas ni siquiera son despotismos ilustrados en general se convierten en monarquías parlamentarias con lo cual digamos que poco a poco la revolución va a ir triunfando por decirlo de alguna manera es decir, van a ser más los logros de las ideas de la revolución que las de las ideas contrarrevolucionarias ¡Gracias!